Hola que tal amigos, bienvenidos a un episodio más de los que pasen en China, comenzamos Aquí vemos en las calles de Shenzhen en la noche, como vemos estos trabajadores y personas están recorriendo esta ciudad de Shenzhen toda la noche y viendo todas las áreas urbanas Como vemos aquí nos estamos metiendo en sentido contrario en una de las calles Y este tipo de acontecimientos es muy común debido a que normalmente para llegar a muchos destinos y llegar rapidísimo te puedes meter por muchos de los ataques que hay en China ¿Por qué sucede esto? Porque en la cultura china es algo que se divide en occidente Las reglas del tráfico la verdad no están muy definidas y vas a encontrar motocicletas que se meten por todos lados a su vez que también los vehículos se pueden estacionar arriba de camellones, arriba de las baquetas y lo que la cultura les dicta y sucede es nada más agregan el número telefónico por si necesitan mover el auto les mandas lo que llaman un WeChat o WeChat o les llamas por teléfono avisándole que necesitas salir para que mueva su carro. Una de las cosas muy interesantes de China. Aquí vemos otro aspecto recorriendo las calles vemos el famoso IFS mall. Es uno de los lugares muy concorridos de las noches debido a que se encuentran muchos lugares de comida callejera y puestos callejeros a su vez hacen contraste con estas estructuras urbanas muy modernas como es el IFS mall donde puedes encontrar y te puedes reunir con tus amigos y caminarlo y explorar muchísimas de las tiendas que te ofrecen en este supermercado. Aquí nos pasamos también a otras totalmente por los opuestos vemos como este trabajador en una maquinadora está haciendo unas bolsas de costuras como vemos aquí lo está haciendo revisando en las costuras de textiles en una máquina de una maquiladora en Guanyol y está colocando como vemos revisando cómo colocarle el elástico rápidamente. Aquí como vemos después de unas horas así se quedan las calles de muchos de los puestos callejeros que podemos encontrar vemos la gran cantidad de basura que se encuentra y todos estos trabajadores de puestos empiezan a recoger su basura para dejar la lista para el día siguiente. Después de que terminan esto muchos de los trabajadores de limpieza de los distritos empiezan con barredoras y empiezan a limpiar todo esto. Después de que hayan terminado en estos lugares que están asignados para para puestos callejeros como vemos aquí empiezan a instalarse estos mercados matutinos de la mañana que empiezan a muy tempranas horas empiezan a traer todos los vegetales que provienen de las granjas locales y aquí nos vemos después de unas horas nos vemos en un en una de las sesiones del metro de chinseng como vemos esta trabajadora está haciendo este famoso pastel small fossil es muy popular aquí lo vemos con gran habilidad como lo está partiendo este pastel normalmente son dulces o salados y realmente son muy muy ricos y nos pasamos a otro otro totalmente por lo puesto vemos como este trabajadores en una maquinadora de guenjo están ensamblando estos cosiendo perdón estos estos calzados deportivos para después pasarlos a las líneas de de asamble de producción para así darle el producto terminado esta es una fábrica que se dedica única y exclusivamente a desaunar estas partes donde el cansado deportivo a otro aspecto también muy muy interesante vemos estas fábricas alimenticias de nivel industrial como vemos esta máquina y se le está aplicando las la carne para hacer las famosas bolitas de carne sazonadas este tipo de maquinería va procesando todos los ingredientes de esta carne para arrojarlos en unas tinas de agua caliente y después van saliendo estas bolitas de carne y que se les va dando el acabado y el sabor que necesitan pero básicamente esta máquina hace el primer proceso por último nos vemos aquí también de comida callejera vemos todos estos puestos de comida callejera recorriendo todas las calles vemos cómo es un desfile en todos las en todos los distritos y muchos los vecindarios estos puestos de comidas ambulantes normalmente la cultura china acepta muy bien este tipo de alimentos debido a que su bajo costo y ofrece muchísimos platillos de la región nos pasamos como vemos a estas trabajadoras en una línea de ensamble de bolígrafos como vemos estas trabajadoras están ensamblando estos bolígrafos de en una línea en una banda transportadora como ven se dedican única exclusivamente a ensamblar estos bolígrafos sobre las cajas para así hacen las entregas que de estas cajas hacia el occidente una escena esta escena es muy interesante como vemos en la un río que llevamos una gran cantidad de agua en medio de la ciudad de kim y como vemos este atracciones porque este río dividen las dos partes en la mitad de las ciudades y vemos cómo lleva la cantidad de agua que esto es una atracción de la gente escuchar cómo se va recorriendo esta agua nos pasamos a esta escena muy interesante muy 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 común en muchas de las fábricas fundidores de china que vemos como estos trabajadores están transportando de manera rapidísima y están sacando de estos centros de procesamiento de láminas al rojo vivo las están transportando de un lado a otro para la moldura de manera adecuada esta escena como vemos mucha de las culturas asiáticas se basa mucho en utilizar los medios de transporte como el trenes aquí vemos esta maquinaria totalmente automática con ayuda de los operadores que realiza un ensamblado y realizar una colocación de estos durmientes de concreto en vías de tren para repararlos este tipo de máquinas simplifica mucho el trabajo ya debido a que lo puedes hacer en horas puedes hacer una gran remodelación y simplemente lo puedes cambiar sin necesidad de de hacer grandes operaciones estas estos alimentos en una cocina urbana como vemos se dedican a fabricar y a preparar estos riquísimos eso con unas mini mini bocadillos que van de harina de arroz y van colocados y van cocinados al vapor como vemos aquí los están colocando en esta cubeta de enfriamiento para después pasarlos y freírlos o simplemente acompañarlos en muchas de las sopas que se consumen en muchas de las regiones de china aquí vemos esta máquina muy 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 rápida y casi de manera automática está cortando estos tubos de acero como vemos esta maquinaria se encuentra en un centro de procesamiento de tuberías que van haciendo única y exclusivamente cortes es decir aquí llegan los tubos en bruto y después empiezan a colocarse para ya sea cortarlos a diferentes medidas o darle ciertos tratamientos hacia estos metales normalmente este tipo de industrias se encuentran mucho en las regiones al norte de china de vida que tienen cierto grado de contaminación aquí es una acera muy muy peculiar vemos como esta gran cantidad de taxis sobre un paso elevado están dando dando el banderazo de sanidad para empezar operaciones esta compañía como vemos nos está indicando que ya van saliendo estos taxis del aeropuerto y es la nueva flota que se encuentra en el aeropuerto de chance y por último nos vemos aquí como caminando por las calles del fs mod como les habíamos mencionado estas calles son muy concurridos en las noches debido a que las personas han de trabajar y empiezan a recorrer estas calles ya sea para encontrarse con sus amigos o ver muchos de los productos o eventos promocionales que se encuentran en en este centro comercial amigos se nos acabó el tiempo muchísimas gracias los espero en un vídeo más si tienen alguna duda por favor escríbanme en los comentarios muchísimas gracias hasta luego gracias